¡Hola gente braviosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a terminar de ver nuestro Principal Shader, porque estamos viendo en la sección de consejos rápidos, pues, los nodos. En esta ocasión hemos estado hablando de los shaders, específicamente del Principal Shader, que es el primero que hemos visto. Y el día de hoy vamos a terminar, vamos a ver qué implica el Sheen y el Sheen Tint. Para ello vamos a necesitar, vamos a quitarnos de encima el cubo y vamos a agregar, no, una icosfera, una icosfera, vamos a, sí, dejémosla ahí, vamos a agregar un plano, lo vamos a hacer un poquito más grande, vamos a hacer W para Subdivide y le vamos a dar, digamos que, 30 cortes, simplemente porque, pues, necesito que se mire bonito. Vamos a hacer esto un poquito para acá, vamos a irnos a las físicas. Si ustedes no saben lo que estoy haciendo, pues, estoy haciendo que esto sea una simulación de ropa. Para mayores detalles, pues, puede irse a mi respectiva sección de consejos rápidos, en donde hablo de las físicas. Entonces, vamos a hacer ahí, y ahí está nuestra ropa, vea. Ah, pero se cae. Ok, traigamosla al centro, pues, no quería, pero usarla Smooth también. Y ahí, está perfecto. Vamos a dejarlo ahí donde está. Vamos a ir al Compositing, Control, flecha hacia la izquierda. Vamos a irnos ahora, vamos a salir de acá, nos vamos a ir al Preview, solo que en Cycles, por favor, ahora vamos a ir a darle un material a nuestra ropa, y vamos a decirle que sea, eh... ¡Ay! Púrpura. Y vamos a ir acá, a los nodos, vamos a darle blanco, y ahí está, vea. Vamos a ir ahora acá, este tiene un Diffuse, nos vamos a hacer de Diffuse, y vamos a ir a Shader, Principled Shader. Vamos a hacer la conexión respectiva, dije yo que iba a ser purpurita, ahí. Así nomás, puede pasar por tela, sobre todo si tomamos en cuenta. Vamos a hacer, vamos a darle un Subdivision Surface, Control 2, vea, para que se vea todavía más como tela. Pero, para que tenga esa capacidad de reflejar la luz como la refleja la tela, es donde empezamos con el Sheen. Ahora, por sí solo, este deslizador, este Slider, llega hasta 1. Apenas si se nota, ¿cierto? Vea, 0, 1. Básicamente no hay cambio. Pero, si aquí llegamos hasta el 10, vea lo que sucede. ¡Ajá! La forma de reflejar la luz, es, digamos, de cierta forma, mucho más de la forma en la que lo hace la tela. ¿Ya? Por supuesto, podemos darle un tinte, que puede ser desde 0, hasta 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 0 y el 1? Pues específicamente, o más bien, exactamente el mismo que el tinte de la propiedad especular. ¿Qué es eso? Pues nada, si le damos el tinte, va a reflejar la luz del mismo color del color base. Si le damos un 0, va a reflejarla de color blanco. Vea la diferencia, ¿sí? Ahí estamos en 0, reflejado de color blanco. Vea con 1, refleja del color de la tela. ¿De acuerdo? Eso es así, nada más. Eso es el Sheen. Para que empiece a tener el efecto y se vea realmente como tela, lleguemos al 10. Podemos darle más, por supuesto. Vamos a darle 0 acá y, pues, démosle 20, ¿le parece? Ahora, de 20, o más bien, arriba de 10, ya el reflejo empieza a ser como que demasiado molesto, demasiado intenso. Por supuesto que esto también tiene que ver con el roughness. Pero, pero, mayormente el Sheen debería de estar a 10. Podemos ir bajando, por supuesto. Vea, pongámosle 5, ¿sí? Y, pues, ahí va a depender del tipo de tela que usted quiera emular. ¿De acuerdo? Y también podemos hablar del índice de refracción. Sí y no. Porque el índice de refracción va a funcionar mayormente cuando tengamos un elemento con transmission. Entiéndase con cierto tipo de transparencia. No es nuestro caso. ¿De acuerdo? Así que el Sheen y el Sheen Tint, una vez más, y solo para que quede claro, esto es para emular la forma en la que la tela se comporta frente a la luz. ¿Ya? Y para hacer un resumen de lo que hemos visto sobre el Principle Shader, esto es básicamente, no voy a hablar de cada uno de estos, a lo que quiero llegar es simplemente a que, si usted se pone a pensar, todo lo que hemos visto, todo esto y todos los demás Shaders, por eso se llaman sombreadores, es porque todos tienen que ver con la forma en la que un material determinado se comporta frente a la luz. Nada más. Por eso, repito, se llaman Shaders o sombreadores. Porque casi siempre estamos hablando de cómo el material se comporta frente a la luz. ¿Ya? Y no le digo más. De momento nos vamos a quedar acá. Yo sé, es poquito, pero esto es un consejo rápido. Los últimos dos han sido exagerados. Lo siento, pero este sí va a ser un consejo rápido. Así que, si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscríbase, para que, pues, esta comunidad vaya creciendo a pasos agigantados. También, si es usted ya de los suscriptores del canal, que ya hace un tiempo, infinitas gracias. Dele like y compártalo para que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal. Y también, pues, bueno, le dejo ahí abajo un montón de links. Links a mis redes sociales, links a mi Patreon, por si usted quiere convertirse en uno de mis benefactores y colaborar con este proyecto y otros tantos que usted va a encontrar ahí en mi Patreon. Junto con, también, un par de links a un par de libros. Uno comprado, que se llama Cuentos del Desempleo, electrónico, y el otro, pues, totalmente gratis, que también puede apoyar en Patreon, que se llama La Redención del Olvidado. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre.